¿Cuánto tiempo busqué tu cariño y anduve borracho, borracho perdido de tanto quererte? Yo me acuerdo, estaba chiquillo y no iba a la escuela, porque no aguantaba seis horas sin verte. Siempre juntos, creció mi cariño, y un día me gritaste, me gustan los hombres, me aburren los niños. Y ahí te voy a quebrar mi destino, y en una cantina también mis canijas. Por favor pasé vino, qué coraje me daba conmigo, no tenía vigor, ni traía pistola, ni andaba a caballo. Qué coraje me daba conmigo, yo andaba descalzo, y a ti te gustaban las botas de ese arroz. Y me levanto, el tiempo pasara, luché contra todos, sentí que los años caían en mi espalda. Y una noche, mi amor de mi espalda, volviste en silencio, y me hundiste un beso a mi boca cerrada. No te pude, decir que te fueras, difícil que vieras, estoy escribiendo, y no es esto, hombre.